Bienvenidos gente a un nuevo capítulo en realidad Un capítulo especial de Locos por el Asado TV Como todo cierre de año lo queríamos festejar junto a ustedes La comunidad del asado Mostrándoles un poquitito nada más de la intimidad de los asados de los locos Como en todo festejo arrancamos bastante temprano O al menos eso queríamos La verdad que teníamos una resaca terrible Que solo se nos iba a curar con un buen asado y cervecita Bueno, quedamos dormidos, así estamos Pero bueno, la fiesta de fin de año Terrible cotillar de jabalí Ya colgamos, estamos con la gente que tiene que estar El humo que siempre va a invadir El sonidista que no trajo sonido El camarógrafo que es medio visco Y Ale que siempre está para almorfar Vamos arriba gente Y con esa poca emoción los recibo Les pido mil disculpas La verdad que no estamos en condiciones de hablar todavía Pero bueno Dale a hablar Un poquito más Hola, hola, hola Ni siquiera tenía auriculares Error de producción Bueno, ¿qué pasó? Además de quedarnos dormidos El don pájaro me trajo poca leña Y se me recagó Así que estamos yendo ahora a un road trip a buscar leña Lo único que trajimos fue la carne y la cerveza Vamos chicos Llegamos a fin de año La verdad que gracias a la gente por avanzarnos Creo que es por lo único que seguimos Si puede ser por nosotros Estaremos yendo comiendo verduras todos los días Bueno, ahora si gente linda Ya que tenemos un rato Les voy a explicar Que nos mandamos en este festival Como ya vieron Empezamos con un costillar de jabalí Si, no estaba borracho O quizá un poquitito Pero igual Les juro que ese era un costillar de jabalí Es una pieza muy parecida al costillar de cerdo Pero con un sabor más intenso Lo pintamos con aceite de oliva por el lado del cuero Y le metimos una mezcla de especias secreta de la casa Que lleva infinitas combinaciones Azúcar mascabo, pimentón, jengibre, ajo en polvo, romero, sal, pimienta Otro día les revelamos el secreto Y Maxo, ahora si no? Lo conseguí papá Ahora si, ahora si Hubo problemitas con el audio Pero por suerte pudimos resolverlos todos Además le metimos a pura achura Chinchulí, molleja También un poco de carne Por si algún colgado venía con ganas de carne roja Y no jabalí Tiramos bife de chorizo Unos dos kilitos y vacío A esto bien simple Sal y pimienta Nada más Y por supuesto Seguimos con las latas bien frías Para bajar el calor Bueno y al fin arrancamos el asado Por suerte Descorchado una primera cerveza Estamos tirando las achuras Ahora vamos a tirar chorizo Vamos a tirar morcilla Vamos a tirar un poco de todo El costillar de jabalí Sigue prendido la cruz Así que nos vemos en más rato Vamos arriba Salud gente Y entre brindis, sol y humo Seguimos disfrutando el día La verdad que nos tocó un tiempo hermoso Como 35 grados hacían Una locura Imagínense al parrillero Al lado de tanto fuego Casi me desmayo ahí mismo Pero bueno, había que seguir Los embutidos ya estaban sobre la parrilla Y faltaba poco para que salga lo primero Bienvenidas a Locas por el Asado Hoy tenemos un programa hecho por nosotras Para las fanáticas de la parrilla Tenemos una tremenda receta Un costillar de jabalí ¿Qué onda loco? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Cogodío que duerme le come el asado Bueno, después de este momento bizarro Aspiciado por los pibes que querían hacer comedia Pero solo saben hacer asado No sé qué carajos quisimos hacer la verdad Pero bueno, ya fue, quedó Empezamos a sacar la morfi A pura chura como se debe arrancar todo asado Con chinchulines y mollejas Que terminamos con bastante limón, sal y pimienta Y después sacando los embutidos Que ya estaban con un color que enamoraba Aprovechamos para tirar unos matambritos de cerdo La gente poco a poco iba calmando el hambre Pero faltaban un par de babos que se habían retrasado El jabalí ya había empezado a transpirar Por eso le metimos salmuera Hecha con la misma mezcla Con la cual lo condimentamos en un principio ¿Se acuerdan? Exquisito Y como les había dicho antes, mirá Ahí llegaron los colgados Y del otro lado nosotros Tratando de resistir las altas temperaturas del verano argentino Ya salía el bife Para los que les gusta la carne más magra También salió el vacío a fuego lento No hay asado sin vacío Y por supuesto, después de haber empachado a toda la multitud Con manjares asados en toda fiesta de fin de año No puede faltar el póster El costillar de esta balón Que se deshacía en la boca de los camisetas La verdad que todo se cerró a pura sonrisa y brindis como siempre Son cuatro o cinco horas en donde lo único que se puede hacer es disfrutar Y... No sé si se coló el papá Mirá ¿Qué hacemos con un costillar? ¿Lo separamos de qué? De la falda Bueno gente querida, gente hermosa Llegamos al final de este capítulo Que la verdad fue una fiesta La fiesta de fin de año de los locos Así se debe festejar el cierre del año Todos laburaron tanto para esto Así que nada Les agradecemos por estar del otro lado Suscribanse al canal Métanle un me gusta al video Y nos vemos en un par de días, ¿no? En el año que viene ¡Vamos! Hago el domingo a fuego lento Loco Loco por el asado Loco por el asado Loco por el asado